Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Hubo movimiento hoy en Navarrete, movimiento de la policía Eso se llevaba, un camión que bajaba y subía con suave Exactamente, entonces cuando ya es costumbre en este pueblo Cuando se ve ese tipo de movimiento de la policía Especialmente aquellos policías que pertenecen a cuerpos élites de la institución Portando antifaz, caretas, camuflajeados Uno diría, pero será para una guerra que va Una vez la población se pone un poquito nerviosa Eso altera los nervios de la población de Navarrete Pensando que es una cosa del otro mundo Pero siempre es un poquito de exageración Exactamente, no era para la guerra que iba Era para unos terrenos invadidos Y vamos allá a ver estas imágenes En la mañana de hoy, unos terrenos que están ubicados próximo al barrio 27 de febrero En la autopista principal ya salida Navarrete hacia Esperanza Allí miembros de la policía nacional procedieron a desbaratar varias casuchas Que fueron levantadas allí por personas que se han dado a la tarea de invadir tierras En este municipio de Navarrete Ese terreno se dice que es de la exgobernadora de la provincia de Santiago La señora Nidia Bisonó Y allí hubo todo un aparataje Aquí eso es común, las invasiones de tierras Yo he dicho en programas anteriores que existen mafias organizadas De gente que se dedica a eso Y no bien se han conformado con ocupar unos terrenos Que están al frente de esos mismos Que pertenecen a la misma parcela Cuando ya nuevamente están haciendo intentos de continuar estas invasiones Esto es, yo en una ocasión dije Que esta gente son como el piogano Como el comején Empiezan por un lado y siguen y siguen Y si no lo detienen Acaban con medio mundo Yo pienso que ya eso debe culminar con esa situación De esa señora ha presentado ya documentos De que ella es la verdadera dueña Entonces no me explico Por qué motivo la gente, los invasores No respetan ese terreno Alguien decía que hasta en la vivienda propia La gente va a adueñarse de su casa O sea que no estamos de acuerdo con la situación Sabemos que hay muchas necesidades de solares Pero la gran mayoría de esa gente Ya tienen tierra ocupada en otros lugares Así es Bueno yo siempre he dicho que aquí no hay esa gran necesidad De estar ocupando tierra Porque usted va a esos barrios que tienen 10, 15, 20 años Y todavía usted ve solares trancados Así es Porque hubo gente que lo invadió, lo cogió Y no le dio utilidad Porque en realidad no lo necesitaba Lo que hacen es que lo venden Y detrás de todo esto hay un negocio bien fuerte Ahí se mueve mucho dinero Porque hay gente que se aventura a ocupar estos terrenos Para luego ofertarlo a 20, 30, 40 mil pesos 50 mil pesos dependiendo del lugar Entonces eso fue lo que ocurrió en la mañana de hoy Aquí en Navarrete Inmediatamente en la autopista principal salida Navarrete hacia Santiago La policía se presentó allí Y inmediatamente hubo una reacción por parte de los afectados ¿Verdad? Porque todo lo que ocurre aquí entonces tiene que pagarlo el pueblo O sea, para la avenida Para la avenida, bloquear el tránsito A joderle la vida Aquel que viene desde los pueblos de la línea noroeste Que van para Santiago Tienen que encontrarse siempre con un bochinche en este pueblo Porque aquí hay gente que se especializa en eso En crear problemas Ahorita se hacen las víctimas Que fueron maltratados Que fueron... Bueno, esa es la situación que se presenta aquí en este pueblo Vamos a escuchar lo que dice uno de los voceros No hay ninguna orden de desalojo A desalojar a estos moradores de aquí Y nosotros sabemos que estos moradores de aquí Tienen una sentencia emanada por un juez en favor de ellos Y lo que quisiéramos es que si se va a hacer desalojo Que ellos muestren, ¿verdad? La orden de desalojo Porque eso se llevó a un proceso legal ¿Qué es este terreno? Estos terrenos supuestamente Entre comillas eran de uno supuesto De los coquetes, ¿verdad? Pero que ellos nunca mostraron Documentaciones legales Esta gente llevaron un proceso legal ¿Y quién manda a desalojar? No se sabe Aquí se aproximó el juez de Colombia Aquí con uno policía Y desalojaron sin ningún tipo de documentación ¿Se van en goma? La vía, la plantaron Eso es de los mismos moradores Mostrando su descontento Rafael Mudo ¿Hay alguna gente apresado? No, hasta ahora no hay gente apresado Pero tú puedes darte cuenta Que la policía llegó aquí Vamos a ir hacia allá a ver ¿Dónde ellos tienen? ¿Qué argumentos tienen ellos Para hacer desalojo? ¿Por qué se llama el sector? El sector Los hogares frente a los hogares ¿Qué es lo que se llama? Bueno, ya observan ustedes ahí Esta situación Que se presentó en la mañana de hoy Este es el tema De nunca acabar en este pueblo Y ahorita consiguen esos terrenos Y si hay otros próximos También lo invaden Porque ya eso es Algo que se ha convertido ¿Cuántos terrenos hay aquí? Bueno Mira, aquí se han formado No sé cuántos barrios En estos últimos 10 años Una invasión Detrás de otra Viene la otra Y viene la otra Entonces después de eso Vienen los problemas Que hay que hacer huelga Para que le instalen Aguas potables Que hay que hacer huelga Para que le instalen El servicio de energía eléctrica Que hay que hacer huelga Para que le lleven El tendido De El cable De todo Entonces Esto Aquí nunca se van a acabar Los problemas Porque aquí hay gente Afalto Exactamente También quieren que le hagan Hacer ahí con tenis Afalto y todo ¿Eh? Allá En ese barrio Bueno No sé en qué va a parar eso Pero En varias ocasiones Me he referido A este tema Yo sé que no le cargo Muy bien A esta gente Que se dedica a eso Pero A eso hay que ponerle Un esto algún día Porque ahorita Cuando se acaben Los terrenos estos Ahorita Van para Los que tienen Documentos también Y aquí no se respeta La ley Aquí no se respeta La ley ¿A construir? ¿Son de tu casa? No porque ahorita dicen Fulano Déjame ver el documento De tu casa Ah no Vamos para allá Sí vamos para allá Si no le pone control Ahora A esta situación Y entonces No y eso se ha dejado Aquí en Navarrete Eso no se ha enfrentado Como debe enfrentarse Y por eso que Está esa situación Pienso que en otro pueblo No se da tanto Lo que se está dando aquí Es que es un pueblo dulce Para que vengan otros ciudadanos De otro pueblo También a habitar Aquí Hay mucha gente Que en base a esa práctica Ha parrandeado mucho Ha tomado mucho whisky Hay otros que han consumido Muchas sustancias Ya ustedes saben Y hay otros Que han amasado Un dinerito ahí Con esta mala práctica De estar Eh Invadiendo Terrenos Para negociar Soy de Navarrete Punto con Soy de Navarrete Punto con